La soya de angustia, de todos los problemas, olvídalas pero sí, yo sé que nada va a pasar, todo estará en paz. Esta noche debes descansar, pues el mundo sin ti seguirá. Duerme bien, duerme bien, con el sueño podrás olvidar. Yo no sé cómo amarte, ni qué hacer, cómo hablarle el cambio. Algo en mí, ya no soy la misma, soy otra mujer, desde que me miro. No puedo comprenderlo, me emociono con verlo. Sé que es un hombre más, y he tenido tantos, debo saber que es un hombre más, solo nomás. Quisiera llorar, quisiera gritar, hablarle de amor. Y tengo temor, nunca pensé llegar a sentir un amor así. Es casi divertido, pensar en lo que he sido, fingí amor, no lo sentí. Miedo al creer y no comprender lo que él despertó dentro de mí. Nunca pensé llegar a sentir un amor así. Si, si me dice que me quiere, yo no sé lo que haría, ni llorar, ni sonreír. Tal vez huir, tal vez huir, solo por temor, que es lo que siento yo. Es más que amor, es más que amor, es más que amor. Ya me cansé de vivir, improvisando para ti. Ya me cansé de seguirte, yo me quedo aquí. Y he malgastado mis cuentas, mira... Y he malgastado mímente lo siento. Gracias.